qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión es otro más de mis autos tie cats y en esta ocasión se trata de un pack triple de que está que tienen y que tiene que ver ni más ni menos con transformers y bueno estos son estos precisamente están inspirados en los personajes de la primera serie animada de transformers que surgió allá por los años 1980 y que está a punto de cumplir 40 años que es que tuvo temporadas entre 1984 y 1987 y bueno estos son precisamente de la marca yada toys y y son y son pequeños y se llaman y son de una línea llamada nano hollywood rides y bueno en esta ocasión el vídeo review se trata de de optimus prime del camión de optimus prime el volkswagen beetle o escarabajo como quieran decirle de bumblebee y el avión de starscream de la línea nano hollywood rides versión yada toys de transformers generación 1 bueno bueno estos dos los vamos a hacer a un lado después lo revisamos y vamos a partir con el camión de optimus prime bueno bueno acá pueden ver a este camión bueno como yo ya les dije este es el camión de optimus prime como todos sabemos es un camión de nariz corta semi remolque marca freaky liner modelo fl 86 aunque bueno que es precisamente de los años 80 aunque en realidad no es un vehículo licenciado así que no tiene el logo de la marca freaky liner en el frente y bueno bueno podemos ver que los colores que predominan son el color son el color rojo para la parte delantera o sea la cabina y para la parte posterior el color azul que son los colores clásicos de optimus en la mayoría de sus encarnaciones y bueno podemos ver que sus llantas son plateadas podemos ver que tiene seis ruedas bueno podemos ver que tiene tiene simulado también y detallada los las ventanas las ventanas las ventanas tanto de la tanto de tanto de tanto las laterales así como tanto de las laterales como de los dos para brisas bueno podemos ver que tiene una línea de color de color plateado cruzando tanto la los laterales como la parte frontal bueno podemos ver que tiene simulada su parrilla y su faro también en color plateado y en el mismo color también está simulado el parachoques o defensa para golpes como quieran decirle bueno y podemos ver el la insignia autobot detallada en color plateado como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que lo que son bueno la parte de atrás donde están los tubos de escape o escape o escape o salida escape como quieran decirle son en cromado plateado y podemos ver que también en plateado están lo que son los depósitos de combustible de diésel bueno podemos ver que está simulado también la parte de lo que es el aparato que donde se enganchan los trailer los remolques bueno podemos ver que están detalladas sus luces traseras sus luces posteriores pero no se notan muy bien como ustedes pueden apreciar muy muy bonito este camioncito y bueno podemos ver que bueno acá podemos ver lo que es la parte de la base o chasis también está el símbolo autobot en plateado como ustedes pueden apreciar bueno el resto son datos que dicen el resto son solamente códigos y el nombre en el país en el que se fabricó y los nombres por ejemplo de la licencia y de la marca que lo que fabrica estos autos bueno podemos ver que bueno las 6 ruedas no ruedan perfectamente porque en estas superficies son un poco duras y prefiero no seguir haciéndolo rodar porque si no va a meter mucho ruido y bueno y ahora en esta ocasión vamos a continuar con el Volkswagen Beetle o sea el escarabajo de Bumblebee y bueno bueno acá pueden ver a este autito bueno como yo ya les dije Bumblebee en generación 1 es precisamente un Volkswagen Beetle o sea escarabajo de hecho a diferencia de Optimus este si es un vehículo licenciado como todos sabemos y bueno pero cabe mencionar también que Bumblebee volvió a tener como modo alterno un Volkswagen Beetle precisamente en su spin-off que se estrenó hace ya casi 4 años y que ese mismo spin-off va a tener próximamente una secuela llamada Transformers Rise of the Beats que se estrenará el año siguiente y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que es el color que predomina es el color amarillo el color típico de Bumblebee en todas sus encarnaciones y bueno podemos ver bueno podemos ver que podemos ver que está simulado el capó bueno podemos ver que eso plateado que ustedes pueden ver ahí es el logo de la marca Volkswagen aplicado en plateado podemos ver que ahí tiene el escudo Autobot aplicado en color rojo en el lado izquierdo del maletero en realidad este no es el capó es el maletero porque los Beetle tienen porque los Volkswagen Beetle tienen tienen el capó tienen la parte porque los Volkswagen Beetle quiero decir tienen en la parte en la parte posterior el capó del motor y el maletero en la parte delantera bueno podemos ver que las podemos ver que sus faros sus luces están detalladas en en plateado podemos ver que está también detallado en negro el el parachoques o defensa o paragolpes como quieran decirle sus llantas son plateadas como ustedes pueden apreciar y podemos ver que el parabrisas así como también las ventanas las ventanas traseras o sea las ventanas laterales y la ventana trasera son en color están aplicadas en color negro podemos ver que están simuladas las puertas y las perillas bueno podemos ver que bueno acá podemos ver que tiene más detalles en la parte trasera como por ejemplo sus su parachoques o defensa o paragolpes como quieran decirle así como también sus luces posteriores que están simuladas pero no detalladas y está simulado también la parte de la matrícula de la patente y no se ve bastante simulado la parte donde se donde entra el aire fresco que refrigera el motor muy muy bonito este 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 escarabajo y bueno y también podemos ver que bueno también rueda pero lamentablemente en esta superficie eh eh me hace estos chirridos la rueda hace estos chirridos y por porque bueno está son muy duras en esta en esta superficie así que nos ruedan perfectamente y bueno y ahora vamos a terminar con el jet de Starscream bueno eh bueno como sabemos representa fielmente al modo alterno de Starscream que como sabemos es un avión de combate eh nos eh también es un modelo real también es un vehículo de la vida real pero no me acuerdo exactamente que nombre tenía este avión este avión de combate y bueno eh bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que este color la mayoría de de su carrocería de color eh eh es de color es de color plateado podemos ver que la cabina la la cabina está está detallada en color eh amarillo y podemos ver que tiene detalles acá por ejemplo en color rojo acá unas líneas también en color rojo bueno y acá podemos ver que tiene eh sus alas auxiliares en color azul y y con y unas líneas en color rojo precisamente y bueno y también podemos ver que tiene eh estas otras alas también simuladas en plateado y podemos ver que tiene en en azul y podemos ver que tiene en en un gris oscuro es eh detallada las turbinas eh de profusión y bueno muy muy bonito este este avioncito y bueno y podemos ver que eh podemos ver las insignias de septicón eh aplic eh aplicadas en color morado eh en ambas salas y bueno y podemos ver que eh y podemos ver que eh tiene ruedas eh precisamente que también pueden girar eh bueno como como los otros dos que ya eh hemos eh visto eh también rueda pero la superficie es muy dura para esta rueda eh para estas ruedas y también eh hace estos chirridos y bueno bueno ahora vamos a continuación a juntar los dos eh o sea los tres eh vehículos que ya hemos revisado de este pack y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de los Transformers a los fanáticos de los autitos Diecats eh de todo tipo de vehículos también se los recomiendo 100% eh y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos Diecats o bueno o de lo que sea también se los recomiendo 100% y bueno este al igual que eh bueno este al igual que el Red Bull de Fórmula 1 que ya he revisado también lo compré eh en una en la en la en un en el en un stand de autopista 84 acá en Santiago de Chile también me costó bastante eh caro me 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 costó eh me costó precisamente eh 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 me costó precisamente 19.990 me salió bastante caro pero igual de todos modos siempre he querido comprarlo y por fin lo tengo en mis manos y bueno eh de hecho de hecho también existe otro pack eh triple de Hollywood Rise Nano de Yada Toys que también eh hace referencia a Transformer eh pero en ese otro pack está eh Optimus eh representado como un camión Western Star que se en el que se convertía en la en sus dos últimas encarnaciones en las películas Life Action de Transformer de Michael Bay que eran eh Age of Extinction y The Last Knight también aparecía Bumblebee que si no me equivoco creo que estaba representado también en su versión de The Last Knight y eh eh que era un Chevrolet Camaro moderno y también eh y también otra versión de Bumblebee pero en su versión de Camaro de Camaro clásico eh también está en ese en ese también está en ese en ese pack y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós como y fuera chao y 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